El primer caso nos llega de la mano de la señora Gloria Fontana y nos hace la siguiente pregunta. ¿A dónde debe acudir un copropietario cuando observa que se le están haciendo cobros indebidos en el aviso de cobro? ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Bueno, en principio felicitamos el gesto de la señora Gloria que pueda realizar su aviso de cobro porque aunque ustedes no lo crean, muchas personas no lo hacen. Creo que esa es la primera obligación que tiene un copropietario y es la primera obligación de un administrador porque el aviso de cobro es una suerte de rendición de cuentas mínima mensual. ¿Qué contiene un aviso de cobro? Contiene justamente los renglones que han sido gastados durante ese mes, los gastos variables, los gastos fijos, el fondo de reserva, y debe indicar además de eso cuánto se tiene acumulado por las partidas que hayan acordado a la comunidad de copropietarios, cuánto se tiene por fondo de reserva, cuánto hay en deudas por cobrar, deudas por pagar. Es una pequeña información y revisión de cuentas que todo administrador debe hacer mensualmente. Ahora, cuando un propietario se da cuenta que existe un cobro hecho dos veces o que están pagando o están cobrándole a él un porcentaje que está más allá de su alícuota, cualquier irregularidad que pueda existir, el primer paso o la primera instancia donde tiene que acudir es a las oficinas de la administración o al administrador si no tiene oficina, o a algún miembro de la junta que se encargue de la emisión de los avisos de cobro en aquellas juntas de condominio que se autogestionan. Vale decir que no tienen nombrado a un administrador, sino que han asumido directamente el administrador. ¿Y en qué se fundamenta esta solicitud? Bueno, justamente el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal establece que los administradores estarán obligados a exhibir a los copropietarios cualquier comprobante que sea necesario. Y esta obligación que constituye para el propietario un derecho de petición tiene que cumplirlo en los términos de esa ley. ¿Cuál sería la consecuencia de no hacerlo? Bueno, que el incumplimiento de esa norma puede dar lugar a la destitución del administrador. Eso es en primer término. Pero ¿qué pasa si a pesar de que el vecino acude ante la instancia, ante el administrador, ante la junta, y ellos se niegan a realizarlo? Se niegan a exhibirlo. Bueno, aquí hay dos variantes. La primera, dependiendo del lugar donde usted habite, en un municipio donde esté, pueden existir oficinas de resolución de conflictos que funcionan como mediadoras. Esas oficinas mediadoras dependientes a lo mejor de las alcaldías, de los consejos municipales, de las gobernaciones. En algunos casos también hemos visto que las oficinas de defensoría del pueblo han servido para ser mediadores. Si el aviso de cobro o la administración está a cargo de una empresa mercantil cuyo giro económico es ese, o una persona natural que ejerce el oficio o la profesión, en el caso que sea profesorado universitario, de administrador de condominio, también usted puede acudir hasta las oficinas del ZUNDE, porque ellos se encargan de la protección de los intereses económicos de los consumidores. Siendo esto una relación mercantil, usted puede elevar tu consulta hacia esa oficina del ZUNDE. Entonces, dependiendo del lugar donde usted se encuentre, puede tener en forma, por la vía de la mediación, organismos como estos. Y si esto no le resulta, internamente, y si tiene la compañía y el apoyo de un grupo de vecinos que superen un tercio del total del inmueble contado en alícuotas, esto es como 33.33%, usted pudiera solicitarle a ese administrador o solicitarle a esa junta de condominio que convoque una asamblea para debatir y deliberar sobre esos cobros indebidos que están haciendo los avisos de cobro. La negativa de alguno de estos dos órganos, bien sea el administrador o la junta de condominio con funciones de administrador, da lugar a que usted pueda ir al tribunal del municipio y solicitar que sea él quien convoque la asamblea. Entonces, en esa asamblea a la cual deberían estar presentes el administrador y la junta de condominio, van a asistir los vecinos y ustedes van a tomar una decisión. Entre esas decisiones pudieran tomar la destitución del administrador o de la junta de condominio que está incumpliendo con este deber y este mandato que le impone el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal. La respuesta, señora Gloria, es que sí hay acciones que hay que ejercer, que son fastidiosas, que tal vez logran un poquito más, que no son todo lo rápida que quisiéramos. Eso es cierto, pero existen soluciones y el tema es ponerse en acción. Salir de la queja y ponerse en acción. ¿Para qué? Para que puedan ser respetados los derechos que tiene como propietario. De esta manera le damos la respuesta a la señora Gloria Fontana, quien nos escribió al servicio público y gratuito de mi condominio.